Mientras Javier Rodríguez adelanta la pretemporada con el Everton de Inglaterra, su precio sigue desplomándose. El colombiano continúa sin definir su futuro tras la llegada del entrenador Rafa Benítez al banquillo de los Toffees. Esa inestabilidad ha acompañado al colombiano en los últimos años, una situación que no es atractiva para el mercado europeo. La última curva ascendente en su precio se registró cuando cumplió un mes en la Premier League. Allí James subió en su cotización 3.5 millones de dólares para llegar a una tarifa total de 41 millones de dólares. Sin embargo, al día de hoy el mediocampista de 30 años tiene un valor de 33 millones de dólares, según el portal especializado Transfer Market. Sus recurrentes lesiones le han jugado una mala pasada. Tanto así que desde el 2018 en su paso por el Bayern Múnich y su regreso al Real Madrid, el crack cafetero perdió 61 millones de dólares en su valor. Una caída libre que incluso en el presente lo ubica como el cuarto jugador más caro del Everton, tras Richard Edison, Dominic Calvert-Lewin y Luka Diñé. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.